Amazing BNG, con el supernatural, pa' que los guaraché por tu casa. Ella se pone más dura que Mali misma. Siempre está formando coste, está formando prima. Está como quiere y como tú la buscas. Fanática, ponerte un par y no te dispares que se pone brucal. Uy, se nos dejo yo. Hija, tú sabes que la Mari Pili ama a la maldita. Eso es obvio. Tú se pone Mari Pili. Se quita la Uy y se va pa' el reparto vestido en bikini. Se bota pelota en la segunda parte del noveno y ni. Ay, María, Mari Pili, relájate. Relájate, pichón, no se pone Mari Pili. Tú sabes que María se calienta, tú sabes que María se botea. Cuando se pone Mari Pili. Cuando se pone Mari Pili. ropa lo que María se va pero lo que se quita los tacos. Como se pone Mari Pili. Tu, 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 tu. Tupa lo que se pone Mari Pili. Se pone mala porque está rica la Mari Pili. Madre mía, cómo se pone María. La fuma de noche y la fuma de vi. Solo se relaja cuando está perdida. Y no está dominina. Y sin cigarre, intenta con la que pare. Porque no intentes no hay yo que la amarre. No le cierre, ni aunque te aferre. María no te los agarre. Como se pone Mari Pili. Se quita la puja y se va pa' el cuarto vestido en bikini. Eh, se bota pelota en la segunda pa' tenernos en ojini. Ay, María, Maripili, relájate. Relájame, ¿cómo se pone Maripili? Tú sabes que María se caliente, tú sabes que María se pone. ¿Cómo se pone Maripili? Yo pa' lo que María se va, pero es lo bueno que se quita los tacones. ¿Cómo se pone Maripili? Se pone Maripili. María se pone más dura que Maripili misma. Siempre está formando corte, anda formando prima. Está como quiere y como tú la buscas. Es fanática ponerte un padre, no te dispare que se pone brujar. Maripili se enoje, odio. Y tú sabes que la Maripili es mala maldita, se odio. Oye, mira, cómo se pone Maripili. Más dura que Maripili. Es que se llama Guajo Records y que se caliente el party. Es cautente, ya no viene en el tiempo, por eso es que eres nuevo. Te respiro pa' que sepa allá. Todo el mundo pa' arriba, no pa' lo haya que junto a usted. Pa' que hiciste la escopeta y rata, ta, 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 ta fuerte. ¿Cómo se pone Maripili? Tú sabes que María se caliente, tú sabes que María se pone. como se pone Maripili. Lo mero que María se va a parar, es lo mero que se quita lo que también. Como se pone Maripili. Tu, 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 tu. Se pone mala, porque está rica la Maripili. Y el duce una trembunda que apulla. Mira a muchachones no vétan estanchos. Mira un tegrito que traigo el pedero, porque se cae el rebato. Y ahora, yo te mando, te mando a Maripili. Y ahora, y ahora, como se pone Maripili. Chocito pa' la luna, chocito pa' la luna, fleco. ¿Cómo se pone Maripilli? Y ahora es Rampoli. Oye, mira. Supernatural, K-Ni, a P-C-T-A-N-D. Wow, Rekolli. Mira cómo está tonto en la pata de Roseli. Oye, mira. Oye, mira, Repanecho. Dile que se quite, porque si no yo lo parto, Javi. Le pare fuego, 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 cuando es repartida. Résate. ¿Cómo se pone Maripilli? Pili. ¿Cómo se pone Maripilli? Maripilli. 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 ¿Cómo se pone Maripilli? Ay, María. Ah, 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 ah. Maripilli. Tú sabes que el Jablo y el Vera son los que están en el pan.